Hola, hola, bienvenidos a mi canal La Flaquita Vlogs y ya algo más. Miren, ahora se nos antojaron unas enchiladitas de tortillas de maseca con harina y masa. Y estas las hicimos ayer y nos sobraron y miren, vamos a hacer unas enchiladas de tortillas hechas a mano. Bueno, aplanadas en la máquina pues, ya tenemos la lechuga bien limpia, bien picadita, ya bien lavadita. Tenemos el chile para hacer las enchiladas, tenemos un queso fresco y aquí ya piqué una cebolla y un chile jalapeño. Miren la cebolla, así la corté y aquí tenemos el ajo para el chile, para las enchiladas. Y lo limón, porque vamos a limonar esta cebolla. Miren, a los chiles les quité las semillas y un poquito de deno. Bueno, casi todo, porque si enchilan, pues no se los van a comer porque van a estar muy picosos. Pero el chile es para que le dé sabor a la cebolla. Vamos a hacer una cebolla curtida en limón. Muy rica para las enchiladas, para los tacos, para toda ocasión. Para el arroz, cuando ya te sirves tu platito, le pones un puñito de cebolla arriba con un chilito. Y, pues, bien rico que vamos a comer hoy. Fue de repente este video. No, ya vamos que cocinar. Y dijimos, pues unas enchiladitas rápidas. Y, pues, miren, ya aquí ya nos pusimos en hora a hacerlas. Ya con nuestras manos bien limpias, estamos aquí ya preparando todo. Y aquí le ponemos su sal. Y le ponemos caldito de chile en vinagre. Y le meneamos y los vamos a dejar a que se ocultan. Para cuando ya estén las enchiladas, la cebolla también ya va a estar lista para servir. Y aquí tenemos las papas ya cocinando mientras se prepara lo demás. Y aquí vamos a licuar el chile. Ya está bien remojadito, también bien lavadito. Porque sueltan arenitas y uno no los lava. Y así lavaditos usamos el agüita donde se remojaron para licuarlos. Por si no lo saben, en el agua está todo el sabor de los chiles. La cuelo para que no se le vayan semillitas. Aunque ya las tiene por allí algunas, pero así no se le van muchas. Ahora le ponemos su sal. Se nos pasaba el ajo, miren. Vamos a ponerle el ajo también. Para que se muela, todavía hay tiempo. Ya que estuvo licuado el chile, ahora lo vamos a colar. No le pusimos todo el ajo porque era muy grande. Nada más le uso el ajo para que le dé sabor a la comida. Sí, está bien de sal y de ajo. Y aquí vamos a secar las papas a ver si ya están porque ya tienen rato. Y las pusimos a cocer. Ya están, ya bien suavecitas. Ya las vamos a quitar, las vamos a pegar. Y las vamos a pelar, miren. Pusimos a cocer papas cranberry. Para que estén rápido. Se las vamos a dejar enfriar. Y ahora aquí ya tenemos el queso listo para rallar. Está listo. Ahora aquí vamos a cortar unos jitomates. Ya están bien lavaditos. Y vamos a cortar en rueditas. O más que cada que me toca hacer video, o quiero hacer video, tiene que haber ruido. Aquí miren. Ahí está el cuarto de mi hijo. Y pues ahí se oye todo. La habladera del juego. Bueno, está justo. Ahora vamos a pelar las papas. Con mis manos bien limpias. No importa que tengas uñas largas. Pero bien limpias. ¿Quién no cocina con uñas largas? ¿Quién no prepara la comida con uñas largas? Y hasta pintadas y postizas se ponen. Yo no, miren. Mis uñas son mis uñas. Bien limpias. ¿Qué le hacen? Ya que tenemos bien peladitas las papas, papas cranberry, cranberry, ¿cómo se dice? Miren. Vamos a poner queso chihuahua. El que sea a su gusto, le pueden poner. Y un poquito de sal. Ahora aquí las vamos a aplanar con el aplanador de frijoles. Esta se desparaza muy rápido, la cranberry. Se coce muy suavecita. Me gusta que esté bien molidita. Miren la peladita la papa. Que no tenga pedazos de papa ahí. Y ya aquí vamos a empezar a hacer nuestras enchiladas. Miren la metemos la tortilla aquí. Y ahí se va a calentar solita. Miren la panca. Miren la panca. y nomás las van a tener enchiladas no bien enchiladotas enchiladitas y aquí tengo miren miren esa de hoy y ya también acá tengo ya un sugerido para comer un pedacito de carne ya preparado bien enchiladas y ahora que tiene enchiladas bien estoy usando las mismas piensas pero las mismas otra vez la lavo aquí me cae un poquito agua del chile pero no se me importa lo bueno que voy a comer enchiladas estoy usando las otras piensas con una de las que me cuento bueno y 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 así se calienta al colocar las tortillas y listo y así voy a seguir haciendo mis enchiladas y ahora aquí puse una cacerola y voy a poner un poquito de aceite aceite a su gusto y vamos a freír poquito chile como si fuera molecito les voy a dejar que reseque que se espese poquito por eso hice mucho chile pero no se los dije les voy a dar les voy a dejar para ver que me dicen a ver que comentario hacen pero miren aquí lo voy a dejar a que estese un poquito y ahora aquí vamos a enrollar nuestras enchiladas con nuestras manos bien limpias con nuestras manos bien limpias y con mucha papá porque tu papá no es tan buena porque tu papá no es tan buena más calientes y ya está y ya está y ya está y ya está a mi hijo le encanta jugar con el juego ese del playstation o no se que juego es juega en internet con sus amigos si ya está el chilito bien frito con el molecito miren ahora le vamos a poner aquí para que estén más enchiladitas bien ricas ahora nos vamos a servir las que van quedando ahí sin chile ahorita le vamos a poner chilito no hay que preocuparnos entonces agarro mi pedacito de carne de pollo y lechuga se me olvidó la crema ahorita la traigo pero le iba a poner primero crema abajo al taco bueno entonces ya ni modo ahora el queso y tomatitos por aquí por un ladito y ahora le vamos a poner un chilito cebollitas la cebolla la cebolla es opcional si le quieren poner más limón pero con la que yo le puse está bien para que no estén tan agras miren miren y ya se curtió la cebolla les dije que para cuando acabara de ser la enchilada ya iba a estar lista miren ya se pintó el juguito de morado ya está lista entonces entonces como le faltó a las otras molecito ahí le vamos a ir poniendo arriba para que no se nos resequen a comer a comer enchiludos ya es hora de comer de lonche con tortillas de esas bien suavecitas de masa se pegó aquí usamos los dedos cuando se pueda si no usamos el cuchillo ahí se quedaron muchachas de deli deli like mmm ahora le mordemos al chile mmm mmm está pero picoso está chiquito está chiquito pero picoso miren cuando está recién abierto el bote de chiles oh my god y quien se los come al que le gusta mmm al que le gusta el chile hombre bien sabroso que come pero oh my god a mi me gusta pero que no pique tanto a comer venganse a comer ya no mas mmm bien ricas mmm bien ricas mmm la carne bien suavecita milanesa milanesa de pollo ya aquí te la ven en preparada pero si no tienes todos los ingredientes para prepararla no te preocupes ya te la ven en preparada ya nomas de ponerla en la cazuela y a cocinar mmm con un spray bien fresco mmm para desaturarnos la comida pues aquí me quedo comiendo mis ricas enchiladas denle like antes que se vayan y pasen a ver mis otros videos compartan este video con todas sus amistades para que llegue a más personas y suscríbanse que dios les bendiga bye bye que tengan un bonito fin de semana hoy es viernes 20 de mayo del 2022 que tengan un bonito día y y y y y y y y y